La reina Sofía ha reaparecido en el funeral de Víctor Emanuel de Saboya, enemigo declarado de Juan Carlos I. La reina Sofía ha reaparecido en el funeral de Víctor Emanuel de Saboya, donde se ha dejado ver de lo más sonriente. Una imagen, que contrasta mucho con la que podíamos ver hace apenas unos días, cuando la seriedad de la emérita nos llamaba especialmente la atención. En medio de las polémicas que salpican a la familia real, el rostro desencajado de Doña Sofía durante la jura ante la bandera de España de la Guardia Real se convertía en el centro de todas las miradas. La preocupación de la emérita ante la delicada situación que atraviesan sus hijos se hacía muy patente. Y es que son varios los frentes que tiene abiertos la familia real. Por un lado, tendríamos a Leticia y todo su escándalo con Jaime del Burgo. Y, por otro, también tenemos a la infanta Cristina y su reciente divorcio. Problemas que habrían conseguido hacer mella dentro del corazón de la casa real. Así, ahora que las aguas parecen haberse calmado bastante, la reina Sofía ha reaparecido en el funeral de Víctor Manuel de Saboya, uno de los enemigos del rey Juan Carlos. Un enfrentamiento que vendría de lejos, y que se remonta al día de la boda de Leticia con Felipe, cuando la relación se rompió para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!